Prensa del profesor Gustavo Costas del Club Guaraní. Bien, profesor, ¿algo que decir de este gran triunfo hoy en el Luis Alfonso Gianni? Primero, buenas noches para todos. Contento, contento por el rendimiento del equipo. Veníamos de jugar un partido importante en Bolivia, el viaje. Tuvimos poco tiempo para recuperación y la verdad que los chicos rindieron muy bien. El primer tiempo fue, capaz que para la gente, para ustedes mismos, el periodismo, capaz fue aburrido, pero fue muy táctico. La verdad fue un primer tiempo, porque no hubo llegada. Era el penal y la del gol de ellos, que fue una equivocación nuestra. Pero fue muy táctico, la verdad fue un partido muy estudiado, capaz fue aburrido para que vea, porque no hubo llegada, no hubo goles. Pero el segundo tiempo fue distinto, lo fuimos a apretar más arriba, lo seguimos a apretar y pienso que hicimos esa diferencia. Entró bien Antonio, Juan con Manás se encontró muy bien y pienso que, después estábamos, pienso que para hacer una diferencia mayor todavía. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Determinante al mover las piezas de arranque en el segundo tiempo y por sobre todo este tipo de triunfos otorga confianza. ¿Algún detalle a corregir? Siempre hay detalles para corregir. Siempre te uno, ahí, la del gol de ellos, por ejemplo, nos equivocamos en un pase para atrás y después en vez de retroceder, salimos a hacer una chique que sabíamos que en general hizo la U y entró muy bien. Entonces hay detalles, siempre hay detalles. Pero bueno, pienso que, como te dije antes, me quedo más que conforme con el rendimiento, con la actitud física que tuvieron. Porque corrieron hasta el final, corrieron y veníamos de jugar un partido muy intenso en Bolivia. Y la verdad que me voy más que contento. Daniel Serna, Universo 970M. Lo mejor que tiene Guaraní definitivamente otra vez es la contundencia que mostró, sobre todo en los últimos dos partidos. Hoy lo que le preocupa son las ausencias de sus volantes Morel y Cedrés. Y siempre me va, porque no tenemos muchos jugadores. Y se merecieron justo los dos de la mitad de cancha. Entonces, Florentini que juega todos los partidos. Ángel me juega casi todos los partidos también. Nosotros necesitamos ir haciendo un recambio. Por ejemplo, hoy guardé a Marín un poco más, porque venía de jugar seis partidos seguidos. Necesitamos ir de a dos, de a tres, ir cambiándolo para tener la gente fresca. Porque si no... Y claro que me jode a mí que tener a Morel y a Luru, porque me quedo ahí en la mitad de cancha con dos cinco nada más. Pero bueno, es así. Esperemos que se recuperen rápido. Matías Lugo, Radio Mil. ¿Qué fue lo que buscó con el cambio de Villalba por Antonio Marín? Y a Alexi lo veía, como te decía antes, lo veíamos muy cansado. Muy cansado, lo veíamos. Porque viene jugando también en todos los partidos, igual que Roberto. Y los chicos que vienen jugando muchos partidos a veces lo sienten. Y yo lo veía que estaba un poco lento hoy Alexi a lo que nos da él siempre, a lo que nos tiene acostumbrado. Entonces preferí ahí poner a Juan, que Juan no viene de jugar tanto seguido. Entonces íbamos a tener más conexión entre Juan y Maná, que se entendieron bárbaro. Siguiendo con el tenor de las preguntas tácticas, profesor Agustín Benítez, Radio 1 650 AM. El cambio posicional de Franco fue mucho más efectivo para el segundo tiempo. ¿Le da más tranquilidad en ese sector? ¿Y cuál fue la recomendación para él? No, la recomendación es lo que hizo. Él tiene salida, venía más fresco. Como dije antes, Alexi dejó casi todos los partidos. Y queríamos gente más fresca, que ayude a Maná. Eso es lo que pretendíamos. Y la última consulta es de Daniel Troche Sandoval, Radio 1 de Marzo. Un partido intenso el de hoy debido a eso, más la seguidilla de partidos que viene teniendo. Le consulto cómo terminaron los que jugaron hoy y serán titulares el miércoles. Otra cosa, está realizando buenos partidos Juan Franco. ¿Qué opinión tiene sobre él? Sí, a mí me pone contento que todos estén bien. Que todos, todos tienen que estar bien. Eso, después el dolor de cabeza va a ser para mí, pero son esos dolores de cabeza buenos que te pasan. Mejor que tenga todos ahí. Josué también cuando entra, nos está dando mucho también. La Poco, porque también Josué me dijo que hace más de un año que no jugaba un partido de entrada. El otro día jugó y claro, lo sintió. Entonces tenemos que ir rotando, tenemos que ir viendo los minutos que tiene cada uno. Y lo de Juan estoy muy contento. Muy contento, porque si lo pongo de lateral, rinde. Si lo pongo de extremo por derecha, también me rinde. Así que, lo que buscamos todos los entrenadores, pienso. Y yo también, lo que busco es que todos estén al 100%. Y después, bueno, después yo soy el que tengo que elegir los 11. Pero yo necesito que estemos ahí. Ahora, ¿Troche hizo esa pregunta? Sí, señor. Él quiere salir al equipo para el miércoles. Y veo, voy a ver, voy a ver. Vamos a ver, primero hay que ver cómo está Raúl. Quiero ver lo de Jorge. Me preocupa, como te decía antes, que vos me decías, lo de los volantes. Eso es lo que más me preocupa, porque son los dos, los volantes son los que más dinámica tienen, los que más kilómetros hacen en el partido. Y eso me preocupa. Pero bueno, vamos a ver. La base, más o menos, va a ser este equipo de hoy. Muchas gracias por su tiempo y buen descanso, profesor. Gracias a todos. Un abrazo grande.